¡Puglia y Chalusa! Linda palomita, hermosa flor, ha roto mi corazón ¡Puglia y Chalusa! Te conocí, con tu mirada tierna al guiñar Y tu boquita dulce al besar Bailando con la linda paloma Te conocí, con tu mirada tierna al guiñar Y tu boquita dulce al besar ¡Ay, ay, ay, ay! Ha roto mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tara buqueña hermosa flor! ¡Puglia y Chalusa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bailando con la linda paloma Te conocí, con la huipa, la fuerte color Y tu montera radiante sol Bailando con la linda paloma Te conocí, con la huipa, la fuerte color Y tu montera radiante sol ¡Ay, ay, 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 ay! Ha roto mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! Zara buqueña hermosa flor ¡Lo que! ¡Lo que! ¡Lo que! ¡Lo que! La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!